Dice Fernando Ortiz de que quieren ayudar al Inter a que llegue a la final. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y externo deportivas. Muy claro, negocio no va por el lado de Monterrey. Eso es un saludo, sabes que yo estoy diciendo algo que no, te buscamos todo. ¿Es verdad o no? No, Rayado, te va a ganar. No, no quiero la verdad, creo que es, tú sabes, que yo, tú sabes, todo legal. El arbitraje, la Coca-Cola, decía él, ¿quieren que sea la final sí o sí? No creo. ¿No crees? No, depende de los jugadores si llegan o no, no creo. Siempre los han ayudado, como a otros equipos de México, al igual los ayudan a uno que otro. ¿El Inter sí le echan ahí la mano? Sí, sí, el dinero, sí, claro, le van a dar siempre el agua a Messi. ¿Quieres que lo digo Fernando Ortiz, es verdad que la Coca-Cola quiere que Messi ayudarle para que sea la final? Sí, sí. ¿Por qué? Porque los árbitros siempre le ayudan, es igual que la América.